realmente resulta inédita esta situación con todo lo que ha sucedido en el país lo mencionaba la encargada de negocios esta mañana incluso el tema del primero de mayo las destituciones de sala de lo constitucional, fiscal la destitución o la jubilación por decreto de más de 200 jueces, de fiscales, etc. Bueno, parece que este gobierno ha logrado lo que no han logrado muchos otros por más malos que hayan sido, que es poner en pausa las relaciones con Estados Unidos yo creo que eso nos debe dar una señal importante a todos los salvadoreños de cuáles son las prioridades y cuáles son las apuestas que tiene este gobierno para cuidar nuestros intereses nacionales en nuestras relaciones con otros países que tienen sin duda muchísima influencia a nivel internacional y que además con quienes compartimos intereses y compartimos preocupaciones también habló de la falta de extradición de algunos acusados de delitos sumamente graves en Estados Unidos y parece que hay serios conflictos que este gobierno no está diciendo expresamente pero que también están generando unos problemas y que no están priorizando lo que es importante realmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!